Música Ahora nos dirigimos hasta Playa Cabaret, Distrito Municipal de Cabarete, a ver qué está pasando por ahí, porque no sabemos exactamente qué está pasando para la parte este de la provincia de Puerto Plata, específicamente en Cabarete. Estamos llegando al centro de Cabarete y no se observa mucho movimiento en esta zona. Música 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 Esta es la vista hermosa que siempre presenta este Distrito Municipal, una vista hermosa, maravillosa, a ver cómo está la gente por aquí, bueno, muchas sillas vacías y también muchas ocupadas. Amigos de este, su canal, Félix Corona presenta, estamos en Playa Cabarete, Cabarete, hola. Nosotros estamos cumpliendo las 60 horas del liceo. ¿Cómo ha sido la afluencia de turistas aquí en Playa Cabarete en Semana Santa? Ha sido bastante, ha habido muchas personas que han venido aquí. Bueno, la verdad es que la playa está hermosa hoy, aunque lamentablemente no es permitido ingresar a la agua para bañarse, pero hay una espectacular belleza aquí. Ok, ¿no? ¿Speque inglés? Un poquito. ¿Español, no? Poquito. ¿Le gusta el Cabarete? J'adore Cabarete, c'est ma cinquième année. Bien, ¿qué le parece lo que ha visto todo la vista? C'est vraiment beau. La vie es belle ici. Belle et facile. Ah, muy bonito. Les Dominicains sont vraiment gentils. Oh, muchas gracias. Una esplanada hermosa. El espectáculo que ofrece Playa Cabarete. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de la ciudad de Espaillat, Moca. ¿Qué le ha parecido el día de hoy, día de resurrección aquí en Playa Cabarete? Excelente, muy feliz, porque es el día de resurrección, claro está. Y un poquito melancólicos. No tenemos la facilidad de bañarnos, por las olas, porque el mar está muy fuerte, pero tranquilo en familia. ¿Y qué usted opina de la determinación de los otros de prohibir el baño? Está bien, de acuerdo, ya que el mar está muy fuerte, hay muchos niños y jóvenes, lo cual es, se van lejos, y para evitar cualquier situación. La verdad que tenemos un paisaje hermoso aquí. Bastante hermoso, sí. Gracias. Su nombre, por favor. Richely Díaz, a la orden. Gracias. Saludos, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo están? ¿Qué ha estado la venta hoy aquí en Cabarete? Dígame. Bien, bien, todo bien aquí. ¿Te ha vendido muchos servicios de comida? Sí. ¿Seguro? Sí, perfecto. Qué bueno. Sí. No es la vista que acostumbramos a tener de Cabarete, especialmente un domingo, cuando esto suele estar completamente lleno. Sin lugar a dudas que las prohibiciones para los bañistas destaca para que haya pocas personas aquí. Aquí está uno de los miradores para cuidar de las personas que se bañan en la playa. Más sillas vacías aquí en Cabarete. Hola. Dígame, ¿cómo ha estado la influencia de turismo aquí en Cabarete? Buenísimo. Ha estado buena este año la fuente de turismo. Las ventas en su restaurante ya. Muy buenas las ventas, no nos podemos quejar. Pero vemos que hay poca gente en las sillas. Ahora hay poca gente, porque todavía es temprano, pero la gente empieza a llegar después de las una y media, dos de la tarde. Saludos aquí. Hola, hola. Cabarete de punta a punta, señores, aquí en Félix Corona 360. Bueno, sí, algunos lugares sí que están repletos de gente. Este restaurante siempre tiene una gran influencia de personas. ¿Cómo se llama este negocio aquí? Mojito Bar. ¿Cómo? Mojito Bar. Ustedes siempre están llenos aquí. ¿Y cómo se sienten ustedes? Bien. Están tan tranquilos. Ustedes no son menores. Ah, no, ya. Podemos beber un poquito. Sí, hoy estamos transmitiendo nuestra programación desde Playa Cabarete, un hermoso paisaje que siempre tenemos aquí en esta zona. Como pudimos ver, algunos restaurantes están repletos de gente y algunos quizás no tienen un menú tan atractivo y por eso no tienen tanta afluencia de personas. Y la gente disfruta de estar aquí aunque no se pueda meter al agua, pero la verdad que estar aquí viendo el paisaje de todas maneras es una gran terapia. ¿Tiene algún tipo de actividad aquí en la playa siempre? No, no, no. Estamos disfrutando hoy y mañana mucho trabajo. Gracias a Dios. No hagamos actividad. Solamente vengamos y miramos. Ah, ustedes vinieron a ver el panorama aquí. Sí, a disfrutar de la playa. Sí, sabe que sí. A disfrutar de la playa. ¿Y qué les parece la prohibición que hay de las autoridades? Bueno, me parece un poco injusto porque algunas personas siempre están aprovechando este tipo de actividades para recolectar algo de dinero. Pero, ¿y esa zona tan fuerte? ¿No le parece peligrosa esa zona para personas que quizás no tienen conocimiento del mar? No, porque para eso estamos salvavidas. Si la ola está peligrosa, pero está la fiesta que siempre hacen todos los años, pueden vender su bebida, su comida y el turismo se amplía más. No me los hallo bien eso. Muchas gracias, está bien. Esa es tu opinión que hay que respetar. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En Pomodoro terminamos nuestra grabación de hoy para Playa Cabarete en su canal Félix Corona presenta. ¡Gracias! ¡Gracias!